Hoy te voy a mostrar los diferentes tipos de sushi. Número 1. Maki. El maki sushi es uno de los tipos más conocidos de sushi. Este tipo de rollos están hechos con arroz y la característica principal es que deben de tener una lámina de alga nori en el exterior, tal como se muestra en la imagen. El maki sushi es una de las formas más tradicionales del sushi. Número 2. Urumaki. El urumaki también está hecho con alga nori y con arroz, con la diferencia de que en este caso el arroz queda en el exterior y el alga nori en el interior. Número 3. Nigiri. El nigiri es una de las formas más consumidas de sushi en oriente. Para prepararlo debes moldear un poco de arroz hasta darle una forma cilíndrica. A continuación se debe cubrir con una porción de pescado o marisco y en ocasiones se les coloca una banda de alga nori para darle más solidez al platillo. Número 4. Temaki. El temaki sushi es un cono hecho con alga nori que se rellena de arroz, aguacate, camarones, en fin, el contenido tú lo eliges. Número 5. Futomaki. El futomaki es muy similar al maki sushi con la diferencia de que es más grande y grueso, ya que puede tener de 2 a 3 centímetros de espesor y de 4 a 5 centímetros de radio. Número 6. Hosomaki. Este es una forma de maki sushi pequeño y delgado. Dicen que debe ser tan pequeño como un bocado y suelen usarse como aperitivos. Número 7. Gunkan. Gunkan sushi está compuesto por una bolita de arroz rodeada de una tira de alga nori a la que se le agrega una parte alta de hueva de pescado y de otros ingredientes. Número 8. Sashimi. El sashimi técnicamente no es sushi y no está hecho con arroz, pero muchos lo clasifican como una forma de sushi. El sashimi es un pescado crudo cortado en delgadas tiras, tan delgadas que casi se deshagan en la boca. ¿Qué opinas? ¿Te gustaron los datos? Si es así, dale like y suscríbete a mi canal. Constantemente subo videos como estos. ¡Hasta la próxima!